Efectivamente, hemos observado que en las últimas semanas están descuartizando de manera apresurada el inconcluso ferrocarril Tinaco-Anaco. Como se recordará, esta fue una obra contratada por el gobierno venezolano con un consorcio chino que iba a ser pagada con parte del llamado fondo chino que es un préstamo solicitado por Venezuela a ese país por un monto cercano a los 50.000 millones de dólares. El contrato fue firmado en el año 2006 y la obra debió culminarse en el año 2012 de manera que tiene ya más de 10 años de paralizado. El consorcio chino comenzó sus operaciones ese año en una línea de Tinaco en el estado Cogedes hasta Anaco en el estado de Anzuate y de unos 500 kilómetros de longitud. Y para ello se instalaron los durmientes, los rieles, se contrataron los vagones, llegaron algunos de estos vagones, la casi totalidad de los rieles de este tren que comunicaría el occidente con el oriente sin pasar por el centro del país a través de los llanos cubriendo varias entidades federales y varios municipios de la entidad con campamentos que se ubicaron en Anaco, en Sarasa, en el estado Huarico, en Chaparro, en el municipio de MacGregor del estado de Anzuate y que empleó más de 5.000 trabajadores que desde hace 10 años quedaron paralizados. En todo caso se logró construir más de 50 kilómetros aproximadamente de ese ferrocarril y ahora vemos con tristeza y con rabia al mismo tiempo cómo la mafia de la chatarra está en este momento descuartizando toda esa infraestructura que tanto le costó a los venezolanos para exportarla como chatarra que están sacando por el puerto de Guanta en el estado de Anzuate. Nosotros exigimos que se abra una investigación de inmediato sobre este negocio que está desmantelando los campamentos, los rieles, los vagones como si fueran carros robados que son picados y que lo vemos pasar en gandolas repletas de ese material muchas veces absolutamente nuevo y que han sido picados y están siendo exportados como chatarra. Esto es una irregularidad que el estado venezolano tiene la obligación de investigar y desenmascarar lo que ya se conoce en esta entidad federal como la mafia de la chatarra que está desmantelando no solamente el ferrocarril Tinaco-Anaco sino también parte de lo que queda de la industria petrolera nacional en cuanto a hoyoductos, gasductos así como también taladros, motores que están siendo desmantelados y descuartizados para venderlos como chatarra a través de estas exportaciones. Gracias.